Gracias por continuar con nosotros, hablamos ahora de un tema que le puede interesar a los colombianos que nos están viendo y es que España está incentivando la migración con miras a mejorar su estilo de vida, ya sea por opciones académicas o por mejoras ofertas en el campo laboral. Recientemente España hizo una serie de modificaciones a su ley migratoria, ampliando las facilidades para que migrantes interesados se radiquen en este país. Pues para hablar del tema, conversamos hoy desde Madrid, España, con la doctora Diana Gómez Arisa, CEO de la firma española Larea, experta en derecho migratorio. Diana lleva además más de 14 años trabajando en el área migratoria en España. Bienvenida Diana y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Natalia, ¿cómo estás? Bueno, comienzo preguntándote Diana, ¿a qué puede aspirar un colombiano que busca radicarse en España? ¿Cuáles son esas ofertas tanto en el campo laboral como académico que está ofreciendo España? Y para los colombianos que nos están escuchando hoy, ¿por qué pueden resultar atractivas? Bueno, pues mira, te cuento Natalia, hay muchísimas oportunidades ahora mismo en España para los colombianos. Lo que hay que tener en cuenta es la modificación que hemos tenido hace muy poquito, el día 15 de agosto. Se ha modificado el reglamento de extranjería, dando oportunidades, por ejemplo, a todos aquellos estudiantes que vienen a hacer aquí estudios de posgrado, doctorado, o profesionalizaciones, simplemente cocineros o médicos, etcétera, que quieren venir aquí a formarse. Y estas personas que antes no contaban con un permiso de trabajo, pues ahora mismo ya van a poder contar con el permiso de trabajo desde el minuto cero. Así que ese es uno de los grandes puntos y ventajas que van a tener los colombianos y todos los latinoamericanos y todos los migrantes hacia España. También tenemos otras opciones, así como, por ejemplo, aquel que quiera venir, abrir empresa o invertir, o simplemente residir diciendo una persona jubilada, pensionada o que ya no quiera trabajar durante un año, me quiero tomar un año sabático, pues puedo venir y residir probando que me puedo mantener durante un año sin necesidad de trabajar. Tenemos en cuenta además que todos los colombianos, como latinoamericanos que somos, tenemos la ventaja que en España podemos nacionalizarnos a los dos años de estar residiendo en España. Con lo cual, cualquier trámite que se haga de residencia para España va a beneficiarte porque en dos años vas a poder solicitar como colombiano una nacionalidad española. Igual es mucha información, a la cual puedo entrar en detalle si tú quieres, pero ya me vas indicando hacia qué me puedo enfocar o quieres que me enfoque para dar esa información. Diana, si le hablamos a un desempleado en Colombia, por ejemplo, que en este momento quiera apostarle una mejor calidad de vida en España, ¿cómo funciona ese proceso migratorio? Bueno, ten en cuenta que una persona desempleada no es que la ley española se esté centrando en traer personas desempleadas o no a España. Lo que está haciendo es facilitar el trámite migratorio para todos aquellos que estén interesados. Entonces, si la persona que está desempleada desea seguir formándose, pues va a tener esa cabida como buscar una especialización, que aquí son bastante económicas en comparación con muchas universidades privadas en Colombia y que además al mismo tiempo de estarse formando va a tener la oportunidad de poder trabajar. Entonces, si ese desempleado en Colombia tiene esa opción de decir, cuento con un... Aquí le van a pedir mínimo para poder acreditar que se va a venir a estudiar y que va a tener como mantenerse durante los primeros meses, los primeros... el tiempo que vaya a durar sus estudios, le van a pedir que acredite por lo menos 7.500 euros por año, ¿vale? Entonces, una persona desempleada que quiera seguir formándose y que tenga como acreditar esos 7.500 euros por año va a poder acceder a ese permiso de estancia por estudios aquí en España, que va a ir aparejado de un permiso de trabajo. Entonces, eso va a ser una gran opción. Un desempleado que quiera venir a abrir empresas en España y que esa empresa sea o bien física o bien una empresa telemática online, pues también va a poder hacerlo creando evidentemente un proyecto de empresa que va a tener que ser avalado y verificado, a ver si es viable y se puede instaurar en España, pero se va a poder tramitar e iniciarse ese proceso aquí. Justamente para allá, Iba, tengo entendido que para emprendedores también hay algo muy atractivo y es que la ley española ahora está dando beneficios a esas personas que quieran abrir una empresa, pero que no requieran de una sede física, es decir, negocios online. ¿Cuáles son, Diana, esos beneficios? Bueno, pues el principal beneficio es ese, que no tienes que acreditar que vas a tener que alquilar un local, porque antes tenías que demostrar que ibas a alquilar un local comercial para poder instaurar ahí tu negocio. En este momento, pues es un ahorro bastante importante porque primero no vamos a tener que estar pagando un local comercial que bien puede auxilar entre 200 o 10 mil euros al mes, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta que ese beneficio es tanto económico como de desarrollo del proyecto empresarial. Hoy en día, montar una empresa online es bastante más sencillo que hacer una empresa física, con lo cual también tenemos la gran ventaja de una constitución muy económica, porque la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, aquí en España, se hace de una forma muy sencilla. Se puede constituir incluso sin ser residente todavía, simplemente tramitando un número de identificación fiscal. Esto se hace con un pasaporte y es un número que te va a permitir abrir tu negocio. Y posteriormente, bien, es un procedimiento que tenemos que hacer desde el país de origen, pero se puede ir adelantando paso a paso siempre que estés bien asesorado. Bueno, para los estudiantes que nos escuchan, ahora la ley permitirá que permanezcan en España no solo por estudios, sino que también podrían modificar su permiso por uno de residencia o uno de trabajo. ¿Cómo funciona eso? ¿Ahora es un camino más fácil para obtener la ciudadanía? El camino al estudiante se le ha cortado muchísimo. Te cuento que cuando a mí me tocó, yo soy colombiana de origen, ¿no? Entonces, cuando a mí me tocó, yo me vine por estudios a hacer mis estudios de posgrado y tuve que esperar tres años para poder hacer una modificación, con lo cual tuve que estar estudiando posgrado, posgrado, doctorado, etcétera, para llegar hasta una residencia. Hoy en día, a raíz de este cambio normativo que tuvimos el día 15 de agosto, pues eso se nos facilita muchísimo porque permite que el estudiante, además de poder trabajar desde el minuto cero, vaya a poder al año de estar estudiando en España, y una vez verificado que ha terminado sus estudios por los que vino a hacer, es decir, si vino a hacer un máster, por ejemplo, que duraba 12 meses, pues al terminar ese máster va a poder optar a una modificación para un permiso de residencia y trabajo. Permiso que ya le va a empezar a contar para solicitar esa nacionalidad. Tener en cuenta que los estudiantes, normalmente lo que se les da es un permiso de estancia, no de residencia, con lo cual lo importante de tener un permiso de residencia y de que se pueda modificar al año de haber entrado en España, es que esa nacionalidad, en lugar de, como en mi caso, haber tenido que esperar tres años más dos años de residencia para poder pedir la nacionalidad, es decir, cinco años en total, pues se reduce a tan solo un año de estudios, trabajando incluso legalmente, más dos años de residencia legal. Y en ese momento, a los tres años, poder solicitar esa nacionalidad española. Diana, y ya para cerrar, recientemente se conoció la publicación de la Ley de Adquisición de Nacionalidad Española para Nietos. ¿De qué se trata esta ley y quiénes podrían verse beneficiados? Claro que sí, Natalia. Pues mira, esta es una ley muy, muy reciente, se publicó el día 20 de octubre, así que es una ley de memoria democrática en la cual se van a ver beneficiados todos aquellos hijos y nietos de españoles que fueron exiliados del territorio español entre los años 1938 y 1978 aproximadamente, ¿vale? Toda la época de la guerra y el franquismo en España. Así que todos aquellos que fueron afectados, pues porque tuvieron que verse obligados a salir de su país y emigrar a diferentes países, todos sus hijos, sus nietos, van a beneficiarse de obtención de una nacionalidad española. De la misma forma, se van a beneficiar todos aquellos hijos de mujeres que tuvieron que cambiar su apellido al casarse, cosa que pasaba mucho en América, y que por tanto se fue perdiendo esa nacionalidad española. Y por último, y muy, muy importante de mencionar, es porque en América durante los años 2008 a 2011 aproximadamente, se estuvo aplicando una nacionalidad, o se otorgaba la nacionalidad española a todos aquellos que aplicaban por la ley de memoria histórica. Así que todos los hijos mayores que no pudieron obtener la nacionalidad en su momento por ser mayores de edad, la van a poder obtener ahora a través de la ley de memoria democrática. Es algo súper importante porque hubo aproximadamente unos 250 mil solicitantes o personas que querían optar a esa nacionalidad que se quedaron por fuera. Con lo cual, evidentemente, habrá muchos colombianos y muchos latinoamericanos que les vaya a interesar esta nueva ley. Pues ahí escuchamos a la doctora Diana Gómez Ariza, CEO de la firma española Larea, experta en derecho migratorio. Gracias, Diana, por este espacio. Te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, Natalia, a ti por invitarme.